Muy bien, pues muy buenos días a todos. Comienzo, como es evidente, dando las gracias a los organizadores de esta estupenda jornada, sobre todo a la profesora Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, también por supuesto al Museo Arqueológico por ofrecernos esta sede tan acogedora y grandiosa. Y, por supuesto, mi recuerdo también hoy es para Paloma Cabrera. Cuando yo venía hacia el museo me parecía mentira que no me la fuera a encontrar por aquí, porque yo la tengo totalmente identificada con este sitio. Pero, al menos, como han demostrado las intervenciones anteriores, ella sigue muy presente, desde luego, en nuestro recuerdo y en nuestro cariño. Muy bien, me voy a adentrar hoy en un terreno que es un tanto nuevo para mí, pero me interesaba ese mundo de los sátiros y silenos y su plasmación tanto artística como literaria. Así que voy a ofrecer ahora el punto de vista masculino. Hemos visto, sobre todo, el de las seguidoras de Dioniso y ahora vamos a ver otro punto de vista de una masculinidad un tanto peculiar, por supuesto. Bien, comienzo con una de las primeras representaciones, que es la del Vaso François. Esta obra, obra del pintor Clitias, es una obra de figuras negras, de del Ática, de comienzos del siglo VI, que se encontró en una tumba etrusca en Chiusi, precisamente por el que dio nombre al vaso el arqueólogo Alessandro François y que se conserva en el Museo Arqueológico de Florencia. Tenemos aquí una imagen más grande del vaso. Esta es la llamada cara A y tiene por detrás otra cara B a la que pertenece la segunda imagen. Está lleno de representaciones de mitos de todo tipo. Aquí se ve un poco la cacería del jabalí de Calidón. Hay carreras, hay las bodas de Tissipeleo, imágenes de Troya, seres híbridos. En fin, es un vaso riquísimo en cuanto a representaciones. Y hoy me fijo en esta franja que representa el mito famoso del retorno de Hefesto al Olimpo. Según cuentan varias fuentes de la época arcaica, Hera había arrojado fuera del Olimpo a su hijo Hefesto debido a su fealdad. Y él finalmente cae o bien en el mar o bien en la isla de Lemnos. Y allí es criado por las Nereidas, educado. Hasta que él se venga del trato cruel que le había dispensado su madre Hera, creando un trono con unos resortes tramposos que atrapan a la diosa. Se lo regala, la diosa se sienta encantada en ese regalo, pero queda atrapada por un cinturón y no se la puede sacar de allí. Así que la única manera es traer de vuelta al creador del artilugio, que es Hefesto, pero él no se deja. Entonces va a Ares, por la fuerza no puede con él, no puede llevárselo, así que recurren a otra estratagema que es la debilidad provocada por la ebriedad. Así que es Dioniso el que lo emborracha y finalmente ya en un estado de euforia lo monta en un burro y se lo lleva de vuelta al Olimpo en una especie de cortejo festivo en que es acogido Hefesto y también va a ser acogido el propio Dioniso en agradecimiento para haber liberado a Hera como un dios más en el Olimpo. Así que aquí observamos el cortejo y lo interesante de esta imagen que ha sido llamada la carta de fundación de los cortejos dionisiacos, puesto que es la primera representación que tenemos de uno de ellos, es que los nombres aparecen encima de las figuras, lo cual es bastante útil y no nos confunde en especulaciones o hipótesis. Entonces aquí tenemos encima Hefástos, tenemos aquí Dioniso, que conduciendo todo el cortejo y tenemos por detrás a los silenos. Aclaro ya que hay una confusión en las fuentes entre el término sileno y el término sátiro, igual que lo hay entre los términos ninfa y menade o vacante. Bien, normalmente durante el siglo VI las imágenes sobre todo hablan de silenos y de ninfas y los textos literarios también y a partir del siglo V y luego ya la posteridad se va a hablar más bien de vacantes, menades y de sátiros. Pero bueno, hay una equivalencia entre las dos figuras, no hay una distinción clara, existe alguna en las fuentes, pero es un tanto artificial, de modo que se puede usar indistintamente el término silenos, sátiros o ninfas y menades, siempre que hablemos, en este caso, de ninfas y menades del cortejo de Dioniso. Entonces aquí tenemos varias noticias, varios detalles interesantes. Uno es que aparece el término sileno y por lo tanto es una de las primeras documentaciones. Otro es la imagen, aparecen claramente con atributos que no hay que interpretar demasiado puesto que tienen un correlato exacto en la figura del asno o del mulo que tienen a continuación, que tienen delante. Entonces, efectivamente, las patas corresponden exactamente a las del equino. Lo mismo la cola y lo mismo, pues si hubiera alguna duda, también el falo. Bien, entonces, claramente, la parte de arriba se corresponde a la de un ser humano, a la de cualquiera de los dioses representados, pero la de abajo se parece muy claramente a los cuartos traseros de un caballo. ¿De acuerdo? Bien, a veces hay cierta confusión en este aspecto y causa cierta sorpresa saber que los sátiros y los silenos no son una mezcla entre hombre y macho cabrío, al menos en las representaciones más antiguas, sino más bien entre ser humano y caballo. Efectivamente, la cola, no cabe ninguna duda, es de caballo, lo mismo a las extremidades inferiores y va a correr también lo mismo con las orejas. Será con el correr de los siglos, sobre todo a partir de la confusión entre sátiros y pan, cuando en las propias figuras se empiezan a intercambiar rasgos y muchos sátiros se pueden representar con rasgos propiamente equinos, incluidos los cuernos, pero es una contaminación más bien con la figura de pan. No digamos ya nada en Roma, cuando entran en juego la figura de fauno, silbano, etc. Hay una confusión de rasgos y simplemente son figuras híbridas que representan ese lado salvaje entre lo humano y lo animal. Aquí aparecen los silenos en tres actividades muy características y significativas. Uno es que el primero está acarreando un odre de vino, con lo cual ya se anuncia la fiesta, el banquete que va a haber posteriormente y su interés en que eso se produzca. Después, otro está tocando el doble aulós, lo cual nos remite a la comunicación anterior, a ese caramillo, esa mal llamada flauta, normalmente doble, de origen frigio y que tiene que ver con estos cultos en elementos orientales. Para los griegos siempre tenía un elemento extranjero. Se dice que Dioniso viene de Lidia, viene de Tracia, etc. No es realmente así, pero siempre está el componente de lo extraño, de lo extranjero, de lo diverso al mundo del día a día. Y por último, el tercer elemento es el erótico. Tenemos a un sátiro que está sujetando entre sus brazos a una ninfa, que nos parece que no está demasiado contenta porque está en una situación muy forzada. Así que justamente esos tres elementos van a definir la forma de ser y la conducta de estos seres. La afición por el vino, por la música y por el sexo. Entonces, claro, los define como seres entregados a los placeres más inmediatos, siempre entregados a ese mundo de la fiesta, del paréntesis, de la ruptura del trabajo y del orden cotidiano. Bien, aquí encontramos ejemplos más de esta actividad. Aparecen vendimiendo, aunque es un poco raro porque los sátiros nunca aparecen trabajando. Entonces, eso es una excepción. Pero claro, aquí es que les interesa especialmente ese tipo de trabajo. Aquí están tocando también el doble aulós, están depositando ahí los racimos. No sabemos si esta figura del medio está... Parece que tiene un aulós también, o está comiendo, o todo a la vez. En fin, hay bastante confusión. Y arriba tenemos también un cortejo de sátiros, ménades, o bien si queremos la terminología más antigua, de silenos, ninfas. Comparten todo ese mundo de la exaltación, de las formas agitadas, del baile, del tumulto. Y parece que hay algunas que están siendo perseguidas. Bien, se van a caracterizar entonces por esa confusión. Son un complemento de las ninfas y de las ménades, de las que en principio se diferencian porque las ménades proceden de la ciudad y se dirigen al campo, mientras que los sátiros se encuentran ya en la naturaleza. Bueno, las ninfas estarían también en la naturaleza, pero la diferencia con las ménades sería esa, que las ménades no están, sino que acuden a la naturaleza, mientras que los silenos, los sátiros, están allí. Bien, hay figuras muy características, tanto en la estatuaria, como en la iconografía vascular o después en pinturas, en mosaicos, en que aparecen habitualmente con todos esos rasgos que ya hemos visto, con la postura itifálica, que representa ese estado continuo de excitación, su lujuria desenfrenada, que es la propia de un animal salvaje, que se encuentra, por tanto, fuera de las constricciones de la polis, de la civilización, donde todo ese impulso erótico está canalizado a través de la institución familiar. Solamente se puede desarrollar, se puede llevar a cabo dentro de esos límites perfectamente prefijados para que, claro, no haya un descontrol de paternidades, maternidades, hijos, etcétera, absolutamente descontrolados. Bien, es interesante ver aquí, al contrario de lo que pasaba con la otra figura, la diferencia que hay entre, por ejemplo, la barba, la cola, las patas de un sátiro y de un macho cabrío. Son diferentes. En realidad, los rasgos en origen son más propiamente equinos que caprinos. Y aquí, si hay alguna duda, se ve. Aunque, por supuesto, hay un paralelismo entre ambos. Y con el tiempo van a ir adquiriendo rasgos de las cabras, pero no está así en el origen. Vemos también aquí como las pezuñas son omitidas y tienen pies completamente humanos. Esto también se va a producir. Vamos a encontrar un proceso de humanización. Van a ser cada vez menos salvajes, menos animales y más parecidos a seres humanos más convencionales, con algún rasgo, con mínimos rasgos de los originales. Bien, tenemos también la figura característica de Sileno, que se caracteriza o se diferencia de los sátiros que hemos visto por varios rasgos. Uno es la edad. Es ya un personaje entrado en años. Se representa aquí en algunas escenas incluso con el pelo cano. Se caracteriza también por su prominente barriga. Suele tener las orejas apuntadas, pero los rasgos no son tan exagerados como en el caso de los sátiros. Y bien, nos queda la duda. ¿El término sileno viene de los silenos o los silenos toman su nombre de sileno? Pues tenemos la duda, pero lo cierto es que originalmente lo que se documenta son los silenos en plural. Se ha intentado también diferenciar por zonas. Los silenos serían el nombre en la parte jonia, en los sátiros sería en la parte en doria, pero no hay evidencias que lo avalen. Bien, aquí lo que me interesa es que aparece la figura de sileno asociada a la música, pero a una música diferente. En este caso no es la música de laulós de tipo frigio, oriental, sino la cítara, lo cual lo pondría más bien en la esfera apolínea. Entonces, como vemos, hay una confusión de elementos y es que sileno es caracterizado en diversas fuentes como un sátiro especial, un sátiro que tiene una sabiduría propia, especial, que es comparable a lo que ocurre dentro de los centauros con la figura de Quirón. Los centauros son igualmente salvajes, tienen una parte también de caballos, son impetuosos, se dejan llevar por esas pasiones, pero dentro de ellos hay una figura que destaca y que es la antítesis, como es el caso de Quirón, que es maestro de medicina, que es educador, por ejemplo, de Aquiles, de Jasón. En este caso tenemos también un sileno que es lo suficientemente refinado como para aprender a tocar la cítara, que está en una esfera un poco más alejada del mundo salvaje y aquí se encuentra por ejemplo en la villa de los misterios en un ámbito doméstico, no en el campo. Bien, después volveré al caso de Sileno porque se cuenta alguna historia, hay una vinculación con la filosofía muy interesante. Tenemos aquí algún ejemplo lo más de pinturas negras, de estos silenos, sátiros, también en ese ambiente desenfrenado. Aquí están representados con unos puntitos que son muy peculiares, es la imagen de la alteridad, claro, y posiblemente sea una estilización del vello que cubría sus cuerpos. Hay aquí una mena de a la que han raptado y que en este caso parece bastante contenta con la situación puesto que en lugar de alejarla la cabeza haciendo la típica cobra lo que lo que lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Se parece que está muy gustosa de unir sus labios con los de ese raptor y tiene ahí el ayudante, en fin, bueno, hay un alto voltaje erótico. Bien, tenemos ya otra imagen, en este caso es un contraste muy llamativo que vemos a simple vista entre una menade caracterizada por la blancura, claro, es una mujer que está habitualmente dentro de la casa sin contacto con el sol, por tanto, su piel, el ideal es que sea muy blanco, que contrasta con ese negro de la naturaleza, de lo salvaje, del sátiro. Es una posición nuevamente muy tensa en la que ella se intenta escapar de ese abrazo lujurioso del sátiro que quiere poseerla. Aquí vemos un ejemplo más y es una imagen muy característica de la fealdad, de los sátiros que son seres absolutamente repulsivos. Es del pintor de Cleofrades, un vaso que ya ha salido y que es famosísimo por esa representación desde el punto de vista artístico extraordinaria de Dioniso. Entonces, bueno, esta parte no se suele ver, está un poco eclipsada por la del propio Dioniso, pero ahí tenemos también esos movimientos muy nobles del sátiro y cómo la amenaza se defiende en este caso con el tirso que es su arma y va directamente ahí donde hay más peligro. Aquí una imagen ya en figuras rojas es muy estática lo cual es un poco extraño, es todo demasiado recto, están muy quietos y se contrasta con esta otra donde parece escenas de un cómic en que primero están quietos y luego se desatan y nuevamente como la menade ataca directamente allí a sus órganos para defenderse y levanta el brazo. En fin, bueno, hay otro ejemplo más, toda esta imaginería se va a ir repitiendo una y otra vez a lo largo de toda la antigüedad, de época helenística, época romana y he puesto ya una imagen del final de la antigüedad de un mosaico romano que ya vemos con otros presupuestos estéticos completamente diferentes en que aparece nuevamente un sátiro, está aquí la menade con los crótalos, etcétera, y que, bueno, nos hablan justamente de la pervivencia de esos modelos. Luego, nuevamente, en el Renacimiento de la Edad Media se va a explotar también enormemente todo este mundo, observamos aquí el monstruo que irrumpe en ese ambiente festivo de las menades que quieren abusar de ellas, claro, son mujeres al final indefensas que están reunidas pero no tienen al marido, claro, al salirse de la casa de loicos quedan absolutamente desprotegidas y es esa debilidad la que aprovecha el sátiro para ocupar el lugar del varón. Esto lo tenemos en el Prado y hay otro ejemplo en este caso de Sileno en que se observa esa pequeña diferencia en Sileno que es la figura mayor ya agotada con la barriga, a veces está ya muy cansado, no suele aparecer en erección porque, claro, ya el pobre no está para esos trotes. Y tenemos aquí también una imagen muy interesante, bueno, antes de entrar en ella hago una observación y es que, claro, en el caso de las ménades en los vasos siempre nos queda la duda de si representan un cortejo mítico o representan un rito, es decir, si realmente es la fiesta y son las seguidoras históricas tal como eran en su momento. persiste la duda en el caso de los sátiros no queda duda de que son seres mitológicos, imaginarios pero, sin embargo, pueden identificarse con dos actividades humanas. Una es la del banquete que en el propio simposio pensemos que muchos de estos vasos están pensados para ese ámbito los participantes que son todos hombres solo ellos pueden reunirse en el simposio y beber el vino de alguna manera son seguidores de Dioniso no participan en ese cortejo pero ellos pueden identificarse precisamente con esos seres con los sátiros en un ámbito ideal que sería también la huida de la ciudad y la ruptura de los límites como si ahí tuvieran la oportunidad de convertirse en animales de desatar sus deseos o lujuria muchas veces animado por el propio consumo del vino y se convierte en un espacio casi soñado en que ellos quedarían, se identificarían, quedarían representados como esos sátiros que están deseosos de satisfacer sus deseos así que por un lado puede representar el mundo ideal del varón dentro del simposio y por otro lado también el sátiro nos remite a otro mundo a otro espacio real que es el del teatro donde existe también la figura del sátiro y concretamente Aristóteles en la poética nos da algunos indicios del origen de la tragedia como género es algo discutidísimo es muy complejo se sabe que el litirambo el canto dedicado a Dioniso está en la base es el germen y es lo que luego ha quedado plasmado en los cantos corales de las tragedias pero también nos habla por otro lado de un satiricón un canto un elemento de sátiros que ha desconcertado bastante y que bueno podría explicarse podría compaginarse con la teoría del ditirambo pensando que en origen esos ditirambos estaban cantados por un coro de sátiros de modo que se podrían compaginar las dos noticias de que hay un ditirambo en el origen y de que hay un coro de sátiros bien en la evolución del género el coro simplemente deja de estar formado por sátiros o lo que fuera en un origen y son personas son seres humanos pero tenemos otra manifestación muy peculiar que es el del drama satírico donde encontramos un coro formado por sátiros bien ¿cuál es la relación con los orígenes de la tragedia? bien es posible que este coro de sátiros que aparece en este género peculiar sea reflejo de ese coro original bien ¿qué es un drama satírico? normalmente cuando pensamos en teatro griego siempre nos viene a la mente la tragedia las grandes obras los grandes autores también pensamos en la comedia sobre todo Aristófanes y muy a menudo olvidamos el tercer género que es el del drama satírico que formaba parte de la tetralogía que tenían que presentar los autores trágicos cada vez que se presentaban a un concurso conocemos la famosa trilogía de esquilo de la Orestea pero se nos olvida que había una cuarta obra que había un drama satírico al final de las tres tragedias que tenía que ser presentado también por cada trágico y del que nos han llegado pues muy pocos restos de hecho solo ha llegado entero uno de ellos que es el Cíclope de Eurípides donde encontramos claramente un coro de sátiros que está presidido cuyo corifeo es Sileno es el llamado padre de los sátiros el que dirige este coro peculiar bien entonces ¿cuál es la explicación de este drama satírico? ¿una historia mitológica con orientación cómica como apéndice a las tres tragedias qué sentido tiene esto? bueno la innovación se atribuye a Pratinas de Fliunte un autor del que no se tienen muchas noticias pero que parece que era contemporáneo de Esquilo algo mayor seguramente y que al que se atribuye la introducción de esta pieza peculiar de este género que es el drama satírico justamente porque en las tragedias se había abandonado el elemento dionisiaco entonces esa queja que había mencionado el profesor Herrero de que tiene que ver todo esto con Dioniso justamente es percibida por este autor antiguo Pratinas de Fliunte y decide suplir esa ausencia del elemento dionisiaco de ese antiguo coro de sátiros introduciendo una pequeña obrita al final para recuperar ese aire dionisiaco ese componente que había sido olvidado y que al menos quedaba como un pequeño homenaje al dios en la representación de esas tres tragedias como es más breve es de naturaleza en principio más ligera no iba a eclipsar la importancia de las tres tragedias pero quedaba como un pequeño homenaje al dios y bueno valía también como transición hacia la comedia justamente pues ese nudo en el estómago que dejan las tragedias por el final trágico bueno perdón por el final desgraciado quedaba en cierta manera liberado por esa orientación más humorística que ofrecían los dramas satíricos y justamente tenemos aquí una representación de unos preparativos del drama satírico es el famoso vaso de prónomo una crátera de volutas ática del 410 que está en el museo de Nápoles porque sabemos que es una representación de un drama porque está lleno de máscaras de sátiros tenemos en el centro la representación de Dioniso y Ariadna nuevamente destaca la blancura de la mujer tenemos también por aquí un actor vestido de Heracles con la máscara debajo pero dispuesto a ponérsela sabemos que es Heracles por la piel de león y por la clava y al lado tenemos las figuras de Papo Sileno el padre Sileno llamado muy a menudo Papo Sileno con esa máscara con el pelo y las barbas ya canosas y con una malla muy peculiar con vellones para indicar que es un ser a caballo entre los humanos y los animales y después aquí tenemos por debajo el auletés el tocador del aulós que es el que da nombre al vasoprónomo era una figura famosa a finales del siglo V y aparece por ahí su nombre aunque no se percibe aquí y el resto estaría formado por los coreutas los que van a formar esa parte del coro de sátiros con sus máscaras por aquí jugando y algo que pasa un tanto desapercibido que es el peritsoma ese taparrabos o ese cinturón en el que hay colgadas unas colas de caballo aunque no se perciben muy bien y unos sátiros que están muy hábilmente disimulados por el autor por el pintor del vaso para que no destaquen demasiado entonces no aparecen tan prominentes como en otras figuras pero si nos fijamos un poco más ahí están esos falos en erección que se utilizaban en la representación de la obra aquí aparece con un poquito más de detalle tendría que ser un drama satírico concreto que tiene como protagonista a Heracles y aquí aparece esa figura del papo sileno bien normalmente el argumento de los dramas satíricos no tiene que ver con Dioniso propiamente la definición que se ha dado es escoja usted un mito cualquiera suelte allí a unos sátiros y deje a ver qué pasa entonces son situaciones completamente absurdas en que de pronto uno dice pero qué hacen ahí esos sátiros por ejemplo el que conservamos del cíclope de Eurípides es toda la escena famosa de la odisea en que Odiseo y los compañeros llegan a la isla de Cíclope lo emborrachan lo dejan ciego etcétera y de pronto hay por ahí un coro de sátiros y es que sí resulta que también habían naufragado habían llegado allí y en fin Odiseo intenta que colaboren con él pero bueno como son vagos por naturaleza pues no hacen más que poner pegas son asustadizos y en fin pues eso da mucho juego como antítesis del comportamiento normalmente heroico de los protagonistas de una tragedia bien finalmente menciono la similitud que existe entre Sileno y Sócrates seguramente las representaciones de Sócrates están afectadas por esta comparación famosa que aparece en el banquete de Platón justamente en un ámbito muy parecido al que ya hemos visto que es el del banquete claro llevado a cabo por figuras masculinas que están entregadas al vino y que en este caso concreto representan una victoria en una tragedia la de Agatón y que eligen como tema Eros bien entonces todo este mundo que ya hemos visto reflejado en los vasos está presente en esta obra de Platón donde se pronuncian diversos discursos un elogio de Eros que intentan desentrañar su naturaleza y que finalmente es interrumpida por un tíaso por un cortejo festivo encabezado por Alcibiades entran allí todos de golpe en un estado de alteración etílica bastante notable y finalmente Alcibiades decide hacer un elogio no a Eros sino a Sócrates que de alguna manera encarna un Eros bastante peculiar entonces comienza su intervención de esta manera en la traducción de Gredos de profesor Marcos Martínez dice así en el 215A a Sócrates señores yo intentaré elogiarlo de la siguiente manera por medio de las imágenes quizá él creerá que es para provocar la risa pero la imagen tendrá por objeto la verdad no la burla pues en mi opinión es lo más parecido a esos silenos existentes en los talleres de escultura que fabrican los artesanos con siringas o flautas en la mano y que cuando se abren en dos mitades aparecen con estatuas de dioses en su interior y afirmo además que se parece al sátiro Marsias así pues que eres semejante a estos al menos en la forma Sócrates ni tú mismo podrás discutirlo pero que también te pareces en lo demás escúchalo a continuación eres un lujurioso aquí el término griego como aparece en la nota es gibristés claro es decir alguien desenfrenado alguien que comete gibris y la gibris es una desmesura pero también es una ofensa incluso un ataque dice Alcibiades continúa diciendo que bueno él no toca no toca laulós pero al igual que Marsias encantaba a todos con esa música especial también Sócrates con su palabra es capaz de producir ese encantamiento y en cuanto en lo que se refiere a esa lujuria cuenta toda una historia en que se invierten los papeles no es el mayor el que intenta seducir al joven hermoso el erastés al erómenos sino que es Alcibiades el empeñado en seducir a Sócrates con todo tipo de estratagemas llevándolo al gimnasio invitándolo a cenar haciendo que se quede a dormir pero finalmente Sócrates revela su naturaleza interior no se corresponde con ese exterior de sátiro sino que al abrirlo como esas estatuas revela que su verdadero eros es solamente espiritual y que entonces él mantiene la contención y no se deja llevar por la atracción sexual que intenta despertar en él Alcibiades así que al final es un antisátiro a pesar de las apariencias él es todo lo contrario de eso y es un ser no llevado por esa lascivia desmesurada sino que es capaz de contenerse y de mantener la castidad como luego al final de la obra también mantendrá a diferencia de la ebriedad de todos mantendrá su sobriedad y podrá volver a sus tareas a pesar de que ha pasado la noche etcétera entonces bueno es por un lado el paralelo y por otro el contrapunto de todas estas figuras así que con esto ya concluyo muchas gracias por la atención aplausos